Este es mi forever and ever, ¿eh? Y quien no lo aproveche no lo sabe, ¿eh? Claro, quien no se haya levantado hoy temprano para ver esto. Pero es que esto queda forever and ever, ¿eh? Esto es la vida. Esto ya empezamos con los trascendentalismos y sentimentalismos y de las sensaciones, ¿no? ¿Qué sensaciones has tenido hoy? ¿Cómo te has encontrado, Semi? ¿Qué sensaciones? O sea, es que se ponen, los deportistas se ponen así trascendentales, ¿no? Porque estamos en plena euforia de hormonas, de la felicidad, del esfuerzo, de la adrenalina, de la dopamina y la serotonina y todas las demás drogas naturales del cuerpo, ¿eh? Nos volvemos así. La sensación. Si no tuviéramos bici eléctrica, todo esto no lo podríamos hacer todos los días. Porque es que yo lo hago todos los días, así que pamplinas lo de la bici eléctrica. La bici eléctrica es felicidad y punto. Y va igual a la felicidad. Y más si es turbo levo. Cuando pruebes la turbo levo vas a flipar, ¿eh? ¿Tú lo has probado o no? No, no, no he probado. Bueno, Orbea también va bien. Yo, Orbea o Special Abyss. Pero siempre mundo bici. Arreglamos tu vida arreglando tu bicicleta. Es el slogan. Buenos días. Pues en una de esas aventuras que yo me marco en verano, que llevo la bolsa estanca, llevo una bolsa boya. Entonces dentro de la boya meto las zapatillas, la comida, el agua, las baterías de repuesto, el móvil. Lo llevo todo y entonces la cierro sin que pueda entrar nada de agua dentro. Y luego por una doble capa inflo, insuflo y se queda la boya inflada pero estanca. Entonces hubo un día que decidí marcarme esa pedazo de aventura que cogí, mira, a ver si sale, ahí. Me metí ahí en la algameca, crucé la algameca, bueno no, la algameca está ahí, esa zona, ahí dentro. La algameca militar la crucé que tiene 30 metros de profundidad. Estuve, nadé por ese borde, o sea, plataformas no sé qué serán, y luego fui nadando por la isla de la Torrosa hasta acá la estrella, 7 kilómetros, 3 horas y media, sin parar de nadar. Ahí hay otro mirador, ¿no? Ahí abajo. Pero eso es todo militar ya. Ahí se puede ir desde la isla de la Torrosa, se puede ir, investigar y todo eso, pero todo esto ya es, mira qué chula la roca rota. Flipas, ¿eh? Como se ve, ¿eh? Es que... Toda esta zona también es de interés geológico, ¿eh? ¿Sabes que hay zonas en Cartagena que se desconoce su origen geológico? Por ejemplo, la montaña del Portus. La del puntal del Moco no se ha clarificado todavía cómo se ha originado. Es un misterio. Mira, mira qué bonita la bici. Dios, 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 Dios. me ha escrito con quien entrené ayer por Murcia, que se ven muy bien los vídeos, porque ayer hice una hora y media de película, una hora y media de película en 4K, con todo el entrenamiento chulísimo que hicimos, porque fuimos por sendas, por todo Murcia, en sentido contrario, en sentido contrario del normal, todo al revés, claro y es todas las bajadas se convierten en subidas técnicas, y claro, fue destreza pura, fue diversión, salí con el chico al que le vendí mi rottweil, la rottweil de talla M se la vendí a él, y así por lo menos puedo ver que está bien cuidada, en buenas manos, sí, porque la vendí muy barata, no es que tenga el móvil sucio, es que hay una neblina, porque parece que no, pero estamos, estamos en las nubes, esto sabes que igual ha bajado a Fatares, igual ha hecho esa bajada, además en su vídeo de TikTok, tiene muchísimas visitas, porque es la bajada más difícil que existe, es que es imposible, la has hecho andando, andando, es dificilísima ya, es vertical, es vertical así de tierra suelta, y la ha hecho, esa bajada de ahí, en su TikTok está hecha, una pasada lo que hizo, una locura, pero es que Igor está, está grillado y ha encontrado otra grillada, solo entiende mi locura quien comparte mi pasión, hay mucha gente que no sabe que el pueblo de Canteras, se llama Canteras, por las Canteras de Canteras, hay gente que todavía no ha ido a ver las Canteras de Canteras, ¿sabes?, wow, las Canteras Romanas, tienen 2000 años de antigüedad, ¿cuándo se ha hecho todo el centro de Cartagena?, todo lo de ¿cómo podían coger las rocas de ahí, de, de hasta dos metros cúbicos, y llevarlas al centro de Cartagena, al puerto, para hacer lo que hicieron, ¿entendéis ahora por qué Canteras se llama Canteras?, flipas el zoom, es que además lo alumbra el sol, ahora mismo alumbra el sol las canteras, cuando enfocas flipas, eh, flipas, mira, zoom 15, zoom 05, flipante semi, flipante, wow, ¡Dele! ¡Oh! 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 ¿Qué ves? Nada, mata. ¿El cambio nuevo? Sí. Ay, poco se habla de mi equilibrio, eh. ¡Hola! ¡Tú te rí, tí, tí!